Y cuando vivas conmigo Música Sopieras cuanto te quise Con todo el sentimiento Aunque eso no te he olvidado Pero no puedo más Continuar así tantas veces lloré Cabe pasar el tiempo En el que despreciabas Lo que te brindé Lágrimas derramé Quizás un día despierte Y no estás en mi mente No estás en mis recuerdos Y en mi corazón Te veré como amiga Sé que va a ser difícil Más cuando estés con otro Soportar el dolor De no tener tu amor Música Comenzaré otra vez Tu caro nuevo cariño Desde ti nunca encontré Proba que hubiera querido Puse mi amor a tus pies Para tenerte conmigo No rechazaste mujer Y si ha sido mi castigo De nada vale llorar Ya no estarás conmigo Tú te dejaste llevar Por los placeres prohibidos Un compromiso quizás Que me ha marcado el destino De mí te han de separar Y no seguiré mi camino A toda mi familia Y ahí te aspiran Sintonía Mis padres Mis hermanos Ha pasado el tiempo Mirando más de miedo Pues que eso me enseñó Puedo tenerte a mi lado Siguiendo tu camino Síguelo con cuidado Pues yo no quisiera Que te pase nada malo Ha pasado el tiempo Mirando más de miedo Pues tan solo el sueño Puedo tenerte a mi lado Siguiendo tu camino Siguiendo con cuidado Pues yo no quisiera Que te pase nada malo Yo seguiré con mi destino Amándote Aunque ya no estés conmigo Ya sé muy bien Que vengan otros cariños Pero jamás Como el que tuve contigo Yo seguiré con mi destino Amándote Aunque ya no estés conmigo Yo sé muy bien Que vengan otros cariños Pero jamás Como el que tuve contigo Para Teodones La Tia Bar Cristal y la Car Serea y la Car Serea y la Car Serea y la Car Honorable Carlos Silón González 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 Como cariño yo soñé que fuera más que una ilusión Ahora que yo te encontré quiere entregarte el corazón Como cariño yo soñé que fuera más que una ilusión Ahora que yo te encontré quiere entregarte el corazón ¡Vámonos hoy, Ariel Sánchez! ¡Allá en la fictita! ¡Ah, ese es el que tú hicieras! ¡La sirena de Honagres! ¡La sirenita! ¡Vaya, Joyce! ¡Rodrigo Vergara! ¡Bata los coros de Rodrigo! ¡Ay! 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 ¡Oh, y ¡ difí! ¡Ay! Gracias por ver el video.